Vos la vas a gastar por pasarte de piola ¿Qué voy a hacer? Le voy a romper la cola Te enseño con buen rap, no soy como fake de ahora Te tiro toda la puta en la cara, te aprecio nada Para mí vos sos un cero hermano Pero estás demasiado lejos del cielo Y el suelo es para vuelos más cercanos ¿A dónde vas a ir? Es mi flow arcano Haciendo lo mío, esto no copia arcano Soy el Cristino, escucho el rap shanky Te parto a vos como quiero, te parto acting Es lo que haces Pego el brinco, voy por el quinto Vos si querés después ven y chocame los cinco Soy un cavernicola por mi brutalidad en ritmo Porque me dio por instinto, no por egocentrismo Vos no podés decir lo mismo Y vos, ni tu propio grupo Es todo real lo que tú escupo Yo no digo lo que anhelo, lo que anhelo Lo pienso y lo cumplo Si vos de puta hablarlo es tu problema Pero yo no soy de meterme en vidas ajenas No siento hijos de puta porque soy yo frívolo Y tu ídolo benévolo, hijo de puta, soy ácido Es ácido, primo, me parece triste Que gallos y palomas coman del mismo alpiste ¿En serio, primo? Vienes a contar chistes Y a tu madre no le hizo ni la misma gracia cuando naciste Mira, hijo de puta, en esta mierda Yo ya soy un hielo Pero no deje el diccionario Sino algo que aprendiste, negro Estos estrafalarios Te haces el intelectual y el interesante Sos el libro con más polvo de todo el estante Pero no por ser viejo Porque yo tengo polvo Por ser fresco como un vino añejo Lo que yo compongo deja reflejos Es como tomarme un hongo y verme al espejo Me veo joven, después más viejo Un freestyle impresionante Y todos se preguntan como un hombre tan pequeño Puedo hacer cosas tan grandes Es lo que tiene como Diego añejo Yo no me hago viejo No tengo complejo ¿De qué me sirve joven en la virtud de Teotro? Si la portuga le gana hasta el conejo La portuga siempre le gana al conejo ¿Por qué no quiero animar conmigo? Pero no me termina, le falta la rima Es que me cumple el chino Seguro que me cumple la rima La cabeza, la colchina Esto es lo que pasa El termino con rima El rey de la plaza El escenario fue el que predomina Eso no fue suficiente Corre rápido el conejo adolescente Corre rápido el conejo adolescente La pan a la tortuga por real y por paciente Te tengo que explicar Aunque seas menor de edad El público ya no te quiere acompañar ¿Y qué te importa si es que esto es un jaque mate? Los peones somos más y podemos coronar Quizás no me quieren acompañar ya las personas Porque al final que hago todo después te abandonan Y es verdad, si no me quieren las personas Mientras menos amigos tengo, menos gente me traiciona ¿Qué deprimente? ¿Y por qué le están gritando excesivamente? Hablas de Halloween y hoy es obvio Que cumples tus sueños esta noche Te disfrazas de unicornio Cállate la boca hermano Ya verás te gano Porque tú eres un palguera Cuando este no se salva Tú eres la prueba directa en el panorama Que no hay personas enteras Ni monedas sin dos caras Está muy bien men Entrame repuntuago tronco porque tú lo puedes ver La secuencia de nuestro enfrentamiento ya es rara Pero hay que darle rap Lo que le faltaba Es verdad soy un pendejo Y eso lo veo en pensamiento Me sumerjo En vez de criticarme Para cuando sea viejo En vez de bardearme amigo Dame el consejo Te voy a dar un consejo Menos Instagram Menos selfie Menos espejo Te voy a dar un consejo Llegar a la cima No la mires de lejos No concuerdo con tu mente estúpida Esa mierda Me parece impúdica No tendrán veces dejarte Un pollo con tu estilo En el vinilo de mi trate Tanto que al filo encontraste No es el compare Hacía de mí ni yo En la película de Austin Power Vaya follada que te amoya Quieres coger mi estilo Pero al filo se deforma Estas tontos que no ves Ni la tierra redonda Y es que cada mente comprende Según su forma Esa gana Que van a contar Si es que te voy a enseñar Cómo llegar sepa y gana Pero a mí ni me importa Escuche Dentro de un mundo de gente sorda Una cosa es que te escuchen Y otra cosa es que te oigan Pero es que siento que mi rima Es una mierda Porque siento que la protesta No se entiende Solamente siento que mi mente No me importa que me escuche Solamente que me entiendan Solamente que te entiendan También en el primer puesto Yo te soy honesto Vengo a demostrar en cada evento Que recuperé la crudeza Que había perdido hace un tiempo Acá hay demasiados Unos sueltan pareados Y otros se quedan en su teclado Y su asiento Su asiento Acierto Intento que no están despiertos Aspirando un futuro Sin exhalar el momento Estarte atento Innovada Buen ejemplo Que estás hace rato Y no demostrás Estar en el templo Es una réplica Atento Encima tus propios amigos Prolongan tu sufrimiento Y te represento Voy a destrozarte No voy a dudar En matarte en el tiempo Te prolongan Mi sufrimiento Yo no me ofendo Sé que cuando más sufro Es cuando más aprendo No me ofendo Más bien el rap Bueno que tengo Te ofrezco A ver Te voy a explicar Porque soy mejor Porque soy mejor Todas las veces que robaron En esta competencia Tendrías que romperte la cara Por organizador La rima improvisada Te pienso matar Tu cigarro se va a pagar A boca nada No hace una nube sola al cielo Y un lobo solo No hace una manada Con mis propios hábitos A la mierda A la costumbre Que no entiende esta perra Todos quieren navegar Pero cuantos navegan Mojando piedra Muchos recuerdan Haciendo que cada golpe Valga la pena Y si no entonces No sos perro por cadena No quiera Si te vas a meter En el mambo De la batalla naval El buen navegante Solo navega Por amor al mar Y es lo que estoy haciendo Para escapar En mi cadena Y no me voy a dejar De cebar Por el canto De la sirena Para que todo puede hacerlo Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale Sí, 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 sí ¿Cómo vas a ser su sombra Si en realidad Eres como el sol Viviendo como la luna En soledad? ¿Vale? Eso para que reflexiones un poco Mira Sí ¿Qué es lo que están adentro? Lo que ponen los huevos Y están en el encuentro Tú eres agresivo Yo tengo más talento El más valiente No es el más violento ¿Quién es para ti? ¿Quién es el más valiente? Yo creo que tú eres valiente Por pararte aquí al frente Rodeado por bastante gente Sabiendo que un error te mata Y tu muerte viene inminente Un error me mata Pero tengo suerte El error no me mata No me mata Me hace más fuerte Hermano, quedará sinerte Ya nadie quiere, hermano Vete No quieren verte ¡Yepa! El infame te quiere machar Me toca con el san Era mi fan Y ahora me quiere copiar El estilo original Hey, fake No tienes nada para ganar Te tengo cara a cara Y ya no me sos rival ¡Ah! La del álamo Yo suelto rap en párrafo Se muere como Lázaro Van a reventar el tártaro Rap que te está jodiendo Todo el párfalo Cortaron las raíces Pero sigue vivo el álamo ¡Ah! Estás viendo los consejos Tres contra uno Claro, tenía que ser parejo ¡Ah! 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 Llego el que quiere escupirme toda esa mierda enfrente No me des la espalda, mírame a la cara Que con los ojos se hablan lo que las palabras callan Los ojos saben lo que las palabras callan Ahora me encuentro, me voy a follar a pelo Para hacer la hora sin contar No pasa nada, por eso te doy una aplicación No va a ser uno contra uno, pero ahora toma dos Toma dos, sabes que te lo digo, ni llevo en mi club Dices sí que soy alguien, el que ganó la Red Bull Pero te voy a decir una cosa, es el problema Quien se acuesta con la fama, se despierta con la pena Se despierta con la pena, te voy a demostrar porque te pongo en la tarifa No voy a dejar que la cosa se ponga densa Porque si no voy a pasar esto a mayor vas a pasar Vergüenza, dispensa, que si seguís silencio Es porque yo juzgo al comienzo y no a quien comienza No existe recompensa, sin esfuerzo Retruerzo cada lienzo que refuerza tu pensar No me estresa tu pesar y si no me ves mal es por eso Ladder Macht Las Vegas Largernos Tod Chips Tod Test Gracias por ver el video.